Sí, qué revelación, ¿no? Porque pasó muchísimo tiempo. Tengamos en cuenta que Ricardo Areca, como jugador, tuvo una gran trayectoria en América de Cali. ¿Sí? ¿Te acordás? América de Cali, por ejemplo, jugó la final con River de la Libertadores contra Argentinos Juniors. Lo conocés muy bien a Popeye, muy conocido en el ambiente colombiano, el ex sicario del narco colombiano. Reveló que Pablo Escobar, conocido como el patrón... Quiso matar a Gary. ...le perdonó la vida al Tigre cuando jugaba en América de Cali. ¿Sabés lo que dijo Popeye? Se contempló colocarle un coche bomba. ¿Pero por qué Escobar quería matar a Gary acá? Escobar, declarado hincha de Independiente de Medellín, América de Cali, era uno de los clásicos rivales. América de Cali, desde el 85 al 89, tuvo una etapa súper exitosa en el fútbol colombiano, con grandes jugadores, Carlos Isquia, Roberto Cabañas, el mismísimo Julio César Falcioni. Ahí está, ahí está. Con el buzo de Artero, Falcioni. Era un equipo imbatible en Colombia y había mucha bronca. ¿Qué quería? ¿Matar al habilidoso? Lo que pasa es que él no había puesto plata también en equipos de fútbol. Sí, exactamente. Y aparte, de alguna manera, incentivaba para ganar o perder. Se arreglaban partidos, se secuestraban jugadores. El narcotráfico... Y los coches bombas eran monedas corredoras. El narcotráfico se liga a los equipos de fútbol. Y una prueba de eso es la República Argentina. Cuando se habla de Rosario, se habla de muchos equipos, y cuando se habla de Barra Bravas, se habla de narcotráfico. Y cuando las barras en la cancha gritan a favor de la droga, es porque están en tanda publicitaria. Otro tema con los colombianos. ¿Te acordás la muerte de Escobar en el Mundial de Estados Unidos, 94, que convirtió un gol en contra? Bueno, lo terminaron matando a ese jugador cuando llegó a su país. Mirá vos. De hecho, lamentablemente. No lo recordaba, tenés razón. Sí, hizo un gol en contra y lo terminaron matando al jugador de la selección colombiana. Claro, porque se suponía que Gareca era empleado de Pablo Escobar, del narcotráfico. O no quería ser empleado. O no quería ser empleado, porque Gareca, pobre, nunca tuvo... Tranquilamente le podía haber dicho, yo no quiero saber nada. Claro, pero a lo que voy es que tenían que triunfar. Si él ponía la plata, sacaba esos dólares que tan groseramente veíamos que sacaba de la tierra. ¿Recuerdan ustedes? Y ahora repetir esto con el tema de los cuadros de la corrupción. Esta escena es tremenda. Y el tipo compraba equipos enteros. Charo va a leer el textual de Popeye. A ver. Decía, tenía en cuenta a todos los jugadores de América de Cali. Estábamos en guerra. La verdad es que Ricardo Gareca siempre estuvo en la mira de Pablo Escobar. Sin embargo, no llegaron a él. El amor por el fútbol del patrón salvó a Gareca, de alguna manera. Ah, mirá qué bueno. El amor de... Por el fútbol que tenía... El fútbol del patrón salvó a Ricardo Gareca. Pablo Escobar lo salvó a Gareca. Que seguramente, como dice Charito, Gareca no debe haber querido saber nada con él. Sí. El tipo lo tenía entre ceja y ceja, pero como era funcional a sus intereses en el fútbol, le servía, obviamente. El fútbol de equipo y Gareca estaba muy bien en América de Cali, no se quería mover de ahí. Bueno.